Música Pues buenas a todos chavales, bienvenidos un día más al canal, yo soy Darkren Games Y en el día chicos de hoy tenemos un nuevo tutorial de cómo eliminar usuarios fácilmente en Playstation 4 Si, usuarios que ya no te sirvan o que hayas tenido acumulado pues como ves en pantalla por crear cuentas de Playstation Plus o de Playstation Now Y pues que normalmente te estorban a la vista, vale, porque tú solamente tienes una cuenta o dos como mucho Y pues tener cinco o más de seis cuentas, a lo mejor también podría ser peligroso para los ojos de Sony Entonces lo que vamos a hacer aquí chicos es como veis yo vengo a la sección de ajustes Y busco el ajuste en concreto de acceso Una vez entremos vamos a ir a seleccionar la última opción que es gestión de usuarios, vale Es muy sencillo, veis que pone crear usuario o eliminar usuario Pues vamos a darle a eliminar Y aquí podemos seleccionar la cuenta que ya no nos sirva Y queramos eliminar de nuestra Playstation 4 Vale, como bien aquí dice se eliminará todos los datos, capturas de pantalla y videoclips guardados Vale, así que miradlo a ver si no tenéis alguna partida guardada o algún videoclip Porque se va a eliminar Entonces le damos que sí, queremos eliminarla Y pues esperamos a que se complete el proceso Y pues como veréis luego todo lo que hayáis hecho en esa cuenta se va a eliminar Y ya tendréis un poco más despejada la sección de alimentación en los usuarios de Playstation 4 Y así podéis disfrutar de vuestra cuenta únicamente para que, bueno, si es que hay un posible riesgo de baneo Pues Sony no se dé cuenta Así que chicos, espero que estéis disfrutando muy bien la cuarentena Lo más ameno que se pueda Jugando online, ya sabéis, con el tutorial del Papu Darkré Y nada más chicos, espero que os haya servido Espero vuestro like, espero vuestros comentarios Y si eres nuevo suscríbete al canal para más guías de Playstation 4 Sin nada más que decir, yo me despido Espero que estéis pasando un fin de semana muy muy bueno Adiós, nos vemos